Miren, el día de ayer esta compa Ana Bunker, yo les recomiendo que sigan su cuenta de Twitter, ella es muy activa en redes sociales y siempre comparte cosas muy muy interesantes, así la buscan arroba anayonbajobunker, compartió este enlace, es de una situación muy triste que está viviendo una persona de nombre Ernesto Vidal, un señor que tiene desaparecido a su hijo y que tiene un año solicitando una audiencia con el delincuente Jaime Rodríguez Calderón allá en Nuevo León y que incluso ha llegado a arrodillarse y estar así, a encadenarse y estar así afuera del palacio con tal de llamar la atención para que este priista, priista así con todas las letras, le dé esa audiencia, lo reciba y le ayude en el caso de su hijo que está desaparecido desde hace varios años, nadie lo pela y lo que hizo el día de ayer el bronco, pues la verdad es que es asqueroso porque seguramente leyó porque hay una cantidad enorme de personas que estuvo comentando sobre el asunto, entonces algún tweet en el que lo etiquetaron, alguna publicación en facebook donde le dijeron que volteara a ver a esta persona, seguramente una cuando menos vio pero no hizo caso, Ana comentaba lo siguiente en un tweet, se acuerdan del papá que estuvo arrodillado afuera del palacio de gobierno pidiendo que Jaime Rodríguez el bronco lo recibiera para el caso de su hijo secuestrado desaparecido y nunca lo recibió, aquí hace un llamado a Gertz Manero, este es un enlace el que ven ahí donde dice el norte, ahora les coloco el tweet para que sepan cómo llegar a él, no lo podemos colocar porque pues tiene derechos de autor, tiene un pequeño error, se equivocaron los del norte, no tiene 84 años, tiene 82, dice a sus 84 años pide encontrar a su hijo 82 años, yo le decía que compartía su enlace, lo pusimos en la página con su comentario y Ana me colocaba estas imágenes que es de lo más triste, gracias el señor Ernesto Vidal pasó el día entero ahí, en RS pusimos presión arrobando al bronco pidiendo que lo recibiera, lo ignoró, nos ignoró y remató escribiendo en facebook que había empezado a llover miren al señor es que da mucha tristeza, está de rodillas afuera del palacio suplicando una audiencia a la que tiene derecho y a la que está obligado, él tiene derecho, el señor tiene derecho y el que está obligado a dársela es el secretario general de gobierno de Nuevo León y el delincuente Jaime Rodríguez Calderón, sigo viendo los rostros de todas estas personas que tienen a su familiar, a algún familiar o a varios desaparecidos y es que es imposible si no eres un monstruo que no te duela ver estas cosas, que no te conmueva ni tantito, con un gramo de sensibilidad se habría acercado con uno nada más, el delincuente Jaime Rodríguez Calderón a hablar con él y escucharlo, pero tiene un año y nadie, un año tres meses pidiendo la audiencia y nadie le hace caso, su hijo tiene más de siete años desaparecido, dice la cartulina que tiene el señor Ernesto Vidal Negrete, señor secretario general de gobierno con todo respeto, con todo respeto me dirijo a usted, le habla con respeto y le habla de usted, con el fin de que me conceda, es que sus palabras duelen porque ni respeto se le puede tener a estos sátrapas, ni hablarles de usted porque uno los agranda y después no se bajan del tabique, con el fin de que le concedan, no, 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 es que no es conceder, pues si no es estado de gracia, no, no estamos hablando de un santo, estamos hablando de un gobernador, de un secretario de gobierno, que son en primera instancia empleados del pueblo, están obligados a hacerlo, dice el señor Ernesto que le solicité desde hace un año y tres meses, no me discrimine señor, tengo 82 años y un hijo desaparecido desde hace casi siete años, no me mire con desprecio y recíbame, soy un ciudadano honorable, atentamente Ernesto Vidal Negrete y Ana colocaba esto, parte de lo que podría ayudar a sensibilizar a la gente, es una cita de Jean Paul Sartre que dice, porque tengo mucha prisa, porque me estoy muriendo y mi esposa también y quiero saber algo de mi hijo, no quiero que sea uno más de esos seres que menciona Jean Paul Sartre, muertos sin sepultura, y luego el tweet de facebook verdad, el comentario que mencionaba Ana, raza les dije ya empezó a llover en varias partes de Nuevo León y así va a seguir un rato, así que ni le muevan, tomen precauciones, sobre todo si viven en lugares que son de riesgo con la llegada del agua, para llegar al video, bueno pueden buscarlo a través de la cuenta de twitter del diario el norte y si no pues lo googlean y colocan el título, video dos puntos, a sus 84 años pide encontrar a su hijo, Ernesto Vidal tiene 84 años y los últimos 8 no ha parado de buscar a su hijo que fue privado de su libertad en abril de 2011 y ahí está el señor Ernesto Vidal buscando una cita una cita y nadie lo atiende saben que me da tristeza, lo noté, que bueno que me acordé ya vieron la cantidad, estamos hablando de un diario que tiene miles y miles de seguidores en twitter cinco personas reaccionaron con la publicación los desaparecidos, nuestros desaparecidos se están convirtiendo en un lugar común como en un adorno como en parte del paisaje entonces ya ya chole dice la gente ya ya hombre ya ya desaparecieron a tu hijo ya hay muchos, hay muchos y siguen desapareciendo personas es muy doloroso, de verdad y esta insensibilidad y esta indolencia de parte del gobierno de Nuevo León a todos aquellos que votaron por el bronco seguramente no votaron por esto entonces si le dieron un voto a este cabrón para que llegara a ser el jefe del cártel del gobierno en el estado de Nuevo León ahora exíjanle esto es prioritario el ayudar a estas personas a tener un poco de paz un poco de calma ustedes no votaron por esto estoy seguro que no exíjanle que cumpla sus responsabilidades con la sociedad su primer compromiso o uno de los primeros que hizo fue esto no precisamente escuchar a la gente su primera promesa de campaña ha de haber sido algo así bueno pues que cumpla porque su primera obligación es precisamente atender a la gente que más está pasándolo mal en Nuevo León y yo creo que puede haber mucha gente en la pobreza pero mientras su familia esté completa yo creo que se puede vivir debajo de un puente y comiendo frijoles o sin comer un día pero esta gente con ese dolor todos los días no vive están muertos en vida y al gobierno no le importa no le importa impresionante exíjanle a su gobernador exíjanle está obligado a ayudar a esta gente no es un favor cuando ellos acceden al cargo por el cual estuvieron mendigando votos la primera obligación es atender a las personas con mayor vulnerabilidad y estas personas que tienen desaparecidos a sus hijos indudablemente entran en esas categorías entonces es urgente que ayude es urgente que atienda y para eso pues hay que presionar ahí se los dejo saludos y y y y